Es la desesperación de una madre al ver a su hijo en una camilla, tras sufrir un accidente en una motocicleta a la madrugada de este lunes. En las emergencias del hospital Darío Contreras y Moscoso Puello, los heridos eran llevados en vehículos privados por familiares y amigos y en ambulancias. Y en el puente de la 17, anoche a las 9 de la noche, Darío y otro muchacho, mi hijo fue que salió lesionado con todos los golpes en la cabeza. Estaban unos moscosos puños y nos trasladaron para acá.